Para contar una historia, para armar un relato, incluso un poema, necesitamos un tiempo. Desde el que narramos lo que narramos necesitamos, obviamente, de un espacio y de una atmósfera. Quizás esto es lo más sutil. En esa atmósfera, en ese espacio y en ese tiempo ocurren inevitablemente cosas desde las que se desarrolla una trama. Es decir, aquello que vamos decidiendo y que tiene consecuencias. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué tiempos han utilizado para narrarlo? ¿O qué tiempo utilizamos ahora nosotros? ¿A qué espacios nos han relegado? ¿O en qué espacio se nos presupone o nos presuponemos hoy? Y además, ¿bajo qué atmósfera? ¿En definitiva, con qué elementos contamos para desarrollar nuestra propia trama, para elegir, para tomar decisiones? En el relato que yo os voy a contar hay un tiempo, que es el presente, desde el que se excava en el pasado y de donde se posibilitan los futuros. Hay un espacio, que es este espacio difuso que compone el pueblo o el campo y una atmósfera que elijo, que es la del silencio y la contemplación. Hay un sujeto que vive, que narra, que dialoga y, sobre todo, que hace preguntas o que poetiza. No tengo un recuerdo nítido del campo y me pregunto por qué. Donde ahora vivo hay islas, conjuntos de árboles, que parecen crecer como un ejército pacífico que triunfase contra todo mal. Son como vestigios que flotaran tras el naufragio. Cuando tenía tres o catorce años, mis padres, mi padre y mi madre, originarios de Don Benito, una ciudad pequeña, de las Vegas Altas, del Guadiana, provincia de Badajoz, decidieron invertir todo lo que había alejado el abuelo materno, quien fue barbero y vaquero, en la sierra más noroccidental de Extremadura. Aquel piquito de allá, de Extremadura, que se llama Sierra de Gata, que hace frontera con Portugal y Salamanca. Proyectaban, aún en pleno desempeño de sus funciones vitales, envejecer ahí, cerrar este proceso que comúnmente hemos querido llamar vida. Estar ahí, en esa supuesta lejanía, parece ser hoy un privilegio. Por sencillamente estar sentado junto a un roble, ese árbol noble, como decía el abuelo, y me acuerdo, cómo no, de nuestro eterno poeta. Oh laurel divino, de alma inaccesible, siempre silencioso y lleno de nobleza. En palabra de Lorca, encuentro más sentidos por donde empezar. Y cito, toda mi infancia es pueblo, pastores, campos, cielo, soledad, sencillez en suma. Yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son atrevimientos míos, audacias, de poeta. No, son detalles auténticos que a mucha gente le parecen raros, porque es raro también acercarse a la vida con esta actitud tan simple y tan poco practicada, ver y oír. Luego, al escribir, recuerdo uno de estos diálogos y surge la expresión popular auténtica. La palabra escrita y dicha es el vehículo a través del cual comprendemos e identificamos la realidad o la multiplicidad de realidades de nuestro mundo. O a la manera de Álvaro Pombo, la palabra es el centro de nuestra inteligencia y de nuestra convivencia. Las palabras sirven para vivir, pues con ellas no solo comunicamos, sino que construimos nuestros pensamientos y conformamos nuestra mirada. En definitiva, y parafraseando al poeta Octavio Paz, entendemos y abrazamos la palabra como un puente, mediante el cual tratamos de salvar la distancia que nos separa de la realidad exterior. Simón Wey escribió, Echar raíces quizás sea la necesidad más importante e ignorada del alma humano. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Pia Pera, otra filósofa y escritora italiana, en Confesiones de un aprendiz, escribe, Cultivar representa el primer paso hacia una forma de vida. Se convierte en algo cuyo origen conocemos y algo que sabremos reproducir en caso de necesidad. Me esfuerzo en poner a conversar los libros y a sus autoras. Trato de plantear preguntas, creo, de nuevo, en el lenguaje. Vuelvo a la tierra y el sol sigue imborrable. Hay cierta luz que en septiembre parece cambiar radicalmente. Pareciera decir o transmitir algún presagio, es obvio. La luz es trascendencia y junto a ella el sonido lleno y a la vez ligero, amable y complejo del campo. Me vienen unos versos de la poeta polaca Vislava Skimborska. Cuando anuncio la palabra silencio, lo destruyo. ¡Qué bonita paradoja! pienso. El silencio es el meollo de todo arte genuino. El camino de la abstracción, lo mínimo, la simplicidad. Recupero a este fragmento de todo lo que crece. El ensayo de memorias lleno de jardines que escribe Clara Obligado, otra autora, argentina exiliada en España y con vecina de la Vera, aquella nuestra sierra hermana. Sigo citando a la autora. Los que están lejos o estamos lejos, tenemos que inventar nuevos ritos de despedida. Pienso en las que no están, las que no pueden ser vistas ni escuchadas. El silencio es el nido de la voz, escribe el poeta argentino Lisandro Gallardón. Y ante el silencio llegan preguntas. ¿Quién nos cuenta y qué dice de nosotras? ¿Qué respondemos desde este lugar lejano al que pretenden condenarnos? ¿En realidad? ¿De qué estamos lejos? ¿De qué está lejos el campo? ¿De qué se pierde un pueblo? O como también se pregunta y proclama en su mirada íntima y familiar al mundo rural, María Sánchez, veterinaria, de campo y autora de Tierra de Mujeres, dice, ¿quién es el que cuenta? La historia sobre nuestros márgenes. ¿Quiénes son los que escriben sobre nuestro medio rural? ¿Qué ocurre cuando a las personas se les arrebata toda su identidad? ¿Cuándo se le quitan sus formas de vida, sus lazos y la lengua? En todo lo que crece encuentro más. ¿Con qué palabra puedo decir? Me despierto todas las mañanas preocupada por los incendios. No hay un léxico para los desastres ecológicos. La angustia que nos provocan no tienen palabras. Y concluye, poner nombre es también una estrategia de supervivencia. Me acuerdo de un fragmento de la novela Luciérnagas de Ana María Matute que parece hablarnos. Todas esas palabras, todas esas voces sin oírse, se conocen en el balanceo de las altas ramas, en la profundidad de las raíces que busca el corazón del mundo. ¿Te acuerdas, Leocadia, de la poesía que le saqué al pueblo? Le preguntaba a Chus, la ampreago, a Marisa Paredes, en la película de Almodóvar, La flor de mi secreto. Y le citaba así, frente al paisaje manchego. Qué hermosa está la mañana, Leo, la luz del sol centellea, las flores dan sus perfumes, sus rumores, la arboleda. Me pregunto cuántas veces coincide la verdad con la belleza y cuántas otras no, y por qué. El viento me responde, azotando las ramas y trayéndolas al texto. En contraposición con la raíz se balancean, son flexibles. Y me pregunto, ¿es el árbol una unidad o un conjunto? ¿Hay algo en él que elija ser la rama, la raíz, luego la flor? Y entonces pienso egoístamente también en nosotras. ¿A qué nos aferramos para definirnos? ¿No es ese otro intento, otra forma de ficción? O quizá es todo mucho más sencillo, como nos hacía creer Ocaña, de nombre José, la nombrada pasionaria de las mariquitas. Respondía así a Jesús Quintero en el loco de la colina, cuando éste le preguntaba, ¿en algún momento tú has pensado, por las cosas que te han dicho en la infancia, que eras un error de la naturaleza? Cuando yo me acepté, dije, chico, eres un elegido de los dioses. Y entonces me acuerdo y me recuerdo de García Lorca, de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Walt Whitman, de esa gente genial. Y cuando me voy al pan, cuando me voy al campo y me pongo a coger floros, por Dios, ¿cómo voy a ser un error de la naturaleza? Yo, como los pajarillos, a cantar y a bailar. Inmediatamente la noche se proclama y pide a Sir el silencio del mundo. Vuelvo a buscar la literatura y me pregunto, ¿qué se le ha podido pasar por alto a la poesía? ¿Qué ecos o racimos de lo universal ya están caducos? ¿Y por qué, aunque sea una empresa condenada al fracaso, es necesario volver a nombrar, volver a intentarlo? Pienso que la simbiosis más esencial es la del poema con la tierra y su transformación. Quien escribe poesía adquiere una actitud de alerta, es alguien que acecha, calla, contempla el paisaje y se renueva. La contemplación es el espacio de la lucidez. Y cito estos versos tan épicos de Manuel Rivas. De hablar, hablaré con la tierra, solo hablaré con ella. La literatura está sembrada con estas imágenes que comprendemos intuitivamente. Cuando escribimos no nos hace falta explicar. Algo resuena en nuestro interior, concluye obligado. Regresando de alguna forma a este texto y para poder avanzar y terminar en número. La añoranza del olor húmedo de la casa vacía. Ir y volver, volver a irse, regresar o quedarse. Las abuelas desgranando, moliendo y narrando. El abuelo, ajeno a estos tiempos, sin comprender casi nada o quizá casi todo. Borrando demonios, queriendo querer. Me pregunto cuál es el límite de la memoria, de la mirada, del cuerpo, del campo, del exilio, de estos vínculos que construimos y tejemos. Y me acompaña de nuevo María Sánchez para bajar a tierra. ¿Cómo sentirse orgullosa de las raíces si desde que tienes conciencia te han enseñado que la única opción posible para prosperar es la de marcharse? ¿Cómo resignificar la palabra cultura en el medio rural si nunca hemos considerado que el medio rural de por sí lo sea? ¿Cómo aprender a mirar en las fisuras? Pienso de qué formas puede salvaguardarse la ternura, lo tierno de quienes criaron, el cuidado, la sencillez, esa plenitud. Pienso en la gente que habita el pueblo, en los que hoy sí están, en los que sostienen la vida en él y en los que lo intentan. Pienso también en los rebaños. Pienso en los que querrían volver o incluso en los que podrían o desearían llegar por primera vez. También pienso en la posibilidad de seguir conservando esta cultura, la del campo, la de la tierra, la del espacio diverso y nunca vacío de nuestras ruralidades. Busco ansioso un poema en cuaderno de campo. Donde la autora cordobesa escribe, algo así tiene que ser el hogar. Rebuscar con los dedos las raíces, convertir la voz en ternura. Pienso en ese hogar y en buscar allí donde ya anidaron las demás. Porque las respuestas, estas voces por fin nuestras, parecen estar presentes entre la poesía y las historias, entre pasado y presente, y como un milagro entre lo cotidiano. Gracias. Aplausos 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 Aplausos